La ciudad de Mazdar fue una buena idea que desde el año 2006, cuando empezaron el jefe de la encomunicación, el jefe sultano de Emiratos Árabes, invitó a la famosa empresa Movadala. Es una empresa que quiere decir intercambio de comercio, intercambio de ciudades, si ellos hacen una ciudad en otro país y luego este país, por ejemplo España, ahora mismo tienen una inversión entre España y Emiratos Árabes, empezaron a poner la idea de hacer la primera ciudad en el mundo actual que va con cero emisión de carbono, por eso le llamaron Mazdar. Mazdar, no solamente como ciudad, el gran objetivo de esta ciudad sería que ella lo van a recibir como 50.000 habitantes dentro de poco, han empezado en 2009 a montar la empresa, el plan mismo está hecho por un británico que ha hecho el plan de la ciudad y el objetivo era para preparar una ciudad donde no utilizan nada de carbón, ni nada de biomasa, nada de combustible. Pensamos en el día que el último barco de combustible que va a salir desde Emiratos, quiere decir que cuando se acaba el petróleo, por eso están haciendo una ciudad o una ciudad tecnología que tendrá una colección tan importante, tan grande, que no van a tener problema luego, cuando ya se acaba el petróleo ya están pensando en ese día, pues a lo mejor dentro de 50, 60, 100 años, pues ellos piensan en el último barco que va a salir y no va a volver otra vez a llevar combustible del país. Lo que están haciendo es que tienen cinco entidades muy importantes, Mazdar de Energía, Mazdar Inversión, Mazdar de Carpono o Baral Carbono y Mazdar un instituto muy importante en ese instituto donde forman profesores y forman estudiantes y ahí existen gente de todo el mundo y la mayor parte creo que hay muchos ejercicios que trabajan y son investigadores, nada más tienen ahí, trabajan dentro de la ciudad y no salen, casi están trabajando 24 horas para acabar en la ciudad. Hay gente de todo el mundo porque como saben en Emiratos Árabes tienen casi 200 nacionalidades, trabajan ahí, quien no habla inglés a lo mejor no puede pasar bien por todo el mundo, incluso los ejercicios que están ahí trabajando no vienen desde Egipto, vienen desde todo el mundo, de Estados Unidos, Canadá, de muchas universidades, de muchos centros científicos para trabajar en la ciudad misma. Hay una empresa alemana que empezó a enviar unos 180 millones de euros ahí para empezar a hacer también un tema de fabricación de placas solares porque Alemania y consideramos que España es uno de los países también tan prestigiosos en el tema de la energía renovable, pues esta ciudad de Mazdar está mirando al futuro, mirando al futuro del país, mirando al futuro del mundo y también mirando a las otras generaciones que van a venir cuando no haya petróleo, pues habrá más recursos donde se pueden hacer tantas inversiones. Todas las casas tienen un sistema, por ejemplo, la mayoría de las casas tienen las ventanillas, un estilo árabe, esto se llama Shabakeya o Mashakeya, una cosa que son, el estilo mismo que tiene, va a dar sombra más para no entrar tanto sol, para no hacer falta a utilizar unos áreas condicionales, por eso también ahorra más la energía. El sistema de los coches, no ves ningún coche va, como si todos los coches van sobre el aire y todos van eléctricamente por la energía solar. Y también van como ordenadores, van todos automáticamente a 1.500 destinos dentro de la ciudad. A cualquier persona que mueva el coche, se mueve el coche, lo da programado y lo lleva donde quiere ir. Pues el gran objetivo es seguir investigando más y seguir acabando con el tema del carbono. Por eso sería la actual ciudad que tiene casi emisión cero carbono. Yo tengo ganas, por ejemplo, que en España hacen una, aunque eso es una inversión muy grande que ha costado hasta ahora, lo han puesto unos 20.000 millones de euros, a lo mejor va a ser más, pero como sabes que son fondos, hay tres, cuatro fondos en este país, pues pueden seguir invirtiendo en temas de estas tecnologías. Lo más importante, el objetivo es trabajar para ellos y para los demás, es muy importante, para difundir esta idea de estar en una ciudad muy limpia, muy de cero carbono, de no usar tanto, el tema de reciclaje, de todos esos residuos, todo eso tiene sus tratamientos. Es una ciudad muy, será limpia 100%.